Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa al día. Soy Leticia Mendoza y continuamos explorando más del Museo de Ferrocarriles de la capital del estado, señores. Sacramento, nos hemos venido hasta acá a hacer estos programas para llevarlos a ustedes a conocer un poquitito más de este hermoso museo. En esta ocasión nos encontramos justo al lado de un vagón refrigerador. Me comentan de que le ponían unos cubos de hielos enormes que se los metían a los lados de los trenes y aquí transportaban diferentes tipos de alimentos. También aquí podemos ver diferentes etiquetas que se utilizaban en esa época para describir cada producto y además para promocionar los productos. Y me decían por acá que mucha gente viene y los compra para tenerlos de colección también. Todo esto ustedes lo pueden ver si vienen y visitan el Museo de Ferrocarriles de la ciudad de Sacramento. Y bueno, ya que estamos hablando de comida, les cuento lo que le vamos a tener preparado en nuestro programa esta tarde. Vamos a tener nuestro segmento de cocina con Adriana López y nos va a estar enseñando una deliciosa receta muy fácil de preparar. Estoy segura que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo. Además, por supuesto, Alex Pasos nos trae lo mejor del fútbol mexicano y nuestro querido José Luis Cosme nos trae la información de las temperaturas. Y a continuación yo les quiero presentar nuestro primer segmento con nuestra asesora de modas, Fanny Díaz, quien en esta ocasión nos va a estar enseñando truquitos de maquillaje para resaltar nuestros ojos. Vamos a verlo. Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Bueno, encantada de estar aquí, ya sabes. Me encantó y bueno, aquí estoy de nuevo. Qué bueno. Y es que la vez pasada estuvimos platicando del maquillaje, de cómo podíamos definir más nuestras facciones a la hora de maquillarnos, hacer truquitos, como tú le llamaste la vez pasada. Y bueno, pues nos enseñaste a hacernos la nariz más delgadita, la cara más delgadita también. Y nos quedamos pendientes con hablar sobre los ojos, especialmente para aquellas personas que tal vez tienen el ojo un poquito pequeño y se lo quieren hacer ver así más grandote o los labios también más grandotes. Así es que, ¿qué te parece si en esta ocasión nos das esos consejos? Claro que sí. Bueno, mira, aquí tenemos a nuestra bella modelo. Ella es Flora Arroyo. No nos da suficiente tiempo para hacerle todo el maquillaje, pero bueno, básicamente les voy a decir unos tips bien prácticos, sencillitos, pero que marcan la gran diferencia. Ok, a ver. Bueno, una de las cosas que nunca tiene que faltar en nuestro maquillaje es un polvo traslúcido que aquí lo estoy mostrando para el brillo. ¿Qué hace el polvo traslúcido? Básicamente te quita el brillo de la cara. Ok, un consejo que les voy a dar. Flora es muy joven, pero para aquellas que ya tienen cierta edad, que los poros se ven más abiertos, exactamente, las arruguitas, yo no recomiendo que se pongan absolutamente nada con brillo. Tiene que ser todo mate para que la cara se vea más ligera y más suave. Entonces a ella nada más le estoy aplicando un poco de polvo para quitarle el brillo. ¿Y el polvo traslúcido lo pones en toda la cara? En toda la cara. Ok. Sí, eso nada más es para quitar el brillo. Ok, mira, ella ya viene maquillada, ella ya está maquillada, ella está utilizando colores morados, pero muy importante. Si tú te fijas aquí abajo de su ojo, vamos a aplicar un poquito de luz. De luz. ¿Qué es eso que le estás poniendo? ¿Se llama iluminador o...? Es un iluminador, podemos utilizar cualquier lápiz blanco que tenga en la casa. Y lo aplicas justo debajo del ojo. Y se lo voy a aplicar justamente en esta parte mía. Ah, ok. Va justo en la raya del lagrimal. Justamente en la raya del lagrimal. Ay, qué nervios. Hay que tener mucho pulso para hacer esto. Ok. También, si tú aplicas del mismo color de tu sombra, un poquito de negro. En este caso, ella utilizó los colores morados. Morados. Abajo de aquí, eso también va a hacer que aparentemente tus ojos se vean más grandes. Ok. ¿Ella tiene delineador negro abajo también o es solamente el morado? Ella tiene un poquito de delineador. Ok. Pero bien difuminado. Ok. Ok. Entonces, también, definitivamente, una parte bien importante también es dar un poquito de luz que se lo vamos a aplicar justamente aquí alrededor del lagrimal. En la esquinita, justo en la esquinita del ojo. Claro. Esto se ve bien bonito y hace también que tus ojos se vean como más abiertos. Que resalten. Que resalten más. Y ya puedes aplicar también un poquito de máscara en las pestañas de abajo y eso hace que tus ojos se vean más grandes. Le quedaron bellísimos los ojos. Y bueno, ¿ahora qué me puedes decir para los labios? Para que se miren más llenos. Un consejo súper simple, pero muy efectivo. Solamente arriba de tu labial aplica un lip gloss o brillo. En la parte tanto de abajo como de arriba, ponte bastantito y eso es para que tus labios perdón, se vean más carnosos y más gruesos. Más jugositos. Más jugositos. Excelente. Y sí que se hace mucho la diferencia, ¿eh? Sí. Mucha, mucha diferencia. Bellísima. Bueno, muchísimas gracias por todos estos consejos que nos has traído. Invitamos a nuestro público que si tienen alguna pregunta en específico para Fanny Díaz, que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico aldia.ktnc.com Y como siempre, muchísimas gracias y te esperamos a la próxima. Gracias a ti. Excelentes consejos de mi querida Fanny Díaz. Con esto nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos después de los comerciales.